El kit ciencia sensorial en inglés sensory science kit es un juguete fabricado por national geographic con este kit explorarás las maravillosas texturas y comportamientos de la arena del slime y la masilla disfruta de esta guía a full color en donde aprenderás y disfrutarás de 10 actividades sensoriales la caja contiene masilla que cambia de color slime líquido color púrpura slime azul arena natural 6 moldes de arena una taza una cuchara y una bandeja para la arena el manual es en inglés a full color y viene acompañado de tres instructivos lo que nos gusta de este kit es que permite a nuestros niños acompañar sus diferentes experiencias sensoriales con información científica tales como el origen del uso de la masilla algunas cosas cool del slime y la ciencia detrás de la arena hidrofóbica como por ejemplo la nasa utiliza alguno de estos componentes para realizar experimentos de laboratorio ya que su composición es muy similar al suelo marcial es recomendado para niños mayores de 8 años la masilla abril Gracias por ver el video.